Luka, ¿cómo te parece? Muy chévere. Ay, tan lindo como al español. Hola, bienvenidos a otro video. Hoy estamos con un querido amigo que vino desde Suiza. ¿Aló? ¿Aló? Es como un alemán, como un chido japonés. Say hello in Italian. Ciao. Ciao. Hello, idiota. No, hello, es ciao. Ah, ciao. Sí, ciao no. En francés. Ciao, bandino. Bonjour. Bonjour. Oh, das. Bonjour. Bonjour. Ay, miren esta becheta de ciudad. Trajimos a Luka que conocerá el Metro Cable. Bueno, y vamos a subir a un parque. Yo ya se los he mostrado en otros vlogs. Desde el parque Arby y ya les he mostrado el Metro Cable también. Pero ya estoy con mi amorcito. ¿Qué? ¿Se empalagó? No. Vamos a interrogar al suizo. Luka, ¿do you like Medellín? So far, yes. Which is better, Medellín o Bogotá? Which is better, ¿Suizeland o Medellín? Medellín, of course. Two women are better. ¿Colombia? ¿Suizeland? No. Eh, ¿qué mujeres son más bonitas? Les vamos a mostrar una biblioteca que ustedes la habrán conocido porque la vinieron a inaugurar los reyes de España. Les vamos a mostrar una foto de cómo era y cómo está ahora para que vean qué triste. Ay, ya vas a ir aquí tú con política. Sí, no, mejor no. Pero sí, solo para que vean qué triste es. Miren, eso de ahí, de ahí, aquí, ahí. Era la biblioteca de España. Miren ya lo que queda. Vamos a seguir interrogando a Luka. Luka, ¿cuánto tiempo te quedas conmigo? ¿Cuánto tiempo? ¡Oh, mierda! ¿Cuánto años eres? 21. 21. ¿De dónde eres? De Suiza. De Suiza. De Suiza. ¿Cuál es tu trabajo? Técnico publicitario. ¿Cuánto tiempo obtienes cada mes? Eso es importante. Este metro se mueve muy horrible. Tienes miedo. Es que yo no había montado el metro desde que lo inauguraron. Eso fue hace como 15 años. Entonces, no estoy muy acostumbrada. Pero, ¿saben qué? No, los va a marear. ¿Estás rimando? Sí. ¿Con este ruido? Sí. ¿Dónde estamos? En el parque RV. En el parque RV. ¿Qué hacemos aquí? Caminar. Ay, ¿qué más hay para hacer? Ay, hay unos perritos tan lindos. Sí, es que llegamos y tenían como unos perritos que eran como, nosotros les decimos criollos. Y eran como, el papá era como un beagle y la mamá era como un perrito cualquiera. O la mamá era beagle y el papá era perrito cualquiera. Pero estaban muy lindos. Y Tatiana se antojó que quiere ese perro, que quiere ese perro, pero yo no lo puedo tener porque yo vivo solo. Y Tatiana no le dejan tener perros. Entonces, la única solución era que Luca lo cuidara porque Luca va a estar un mes conmigo. Entonces, le dije, Luca, ¿puedes cuidar de los perros? Luca, ¿puedes cuidar de los perros? Si realmente quieres. Él dice que él lo puede tener, pero que él no va a salir a sacarlo a hacer pipí. ¿Pueden creer eso? Descorazonados. Esos suizos son descorazonados. ¿Qué hacemos? Es que estamos en un parque que es muy lejos de la ciudad. Y en lo que llegamos, que es el metrocable, no nos dejan devolver con el perro. Pero vamos en bus. Para devolverlo en bus con ese perro. Pues sí, toca llegarlo a desparasitar. No, o sea, como... Limpiarlo. Comprarle una cobija. Comprarle todo. Luca, entonces... ¿Qué dices? ¿Perro o no perro? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, ¿y por dentro? Malditos. Los odio. Los odio porque vinimos a Santa Elena. ¿Estás caminando así, Luca? Ya estoy. Pero estamos a las 12, el sol cae por todos lados. O sea, así también le está cayendo, idiota. No les digo pues que los suizos no avanzan. Luca, the people want to know your number. You know my car, no me a number. But you can give me your Swiss number. Or the number of your credit card. Vote. ¿Tienes hambre, Luca? ¿Tienes una bandeja paisa? ¿Tienes una bandeja paisa? ¿Tienes una bandeja paisa? Miren, estos son los perritos que yo quiero. Yo quiero este. Sí, sí, sí. Bueno, entonces el perrito que yo quiero es este, blanquito. Pero ya otra persona lo adoptó. Entonces nos van a mostrar unos cafés. A ver si sí. Ahí vienen los perritos cafés. Vamos a ver qué tal. Pueden creer que Tatiana me convenció de que nos lleváramos un perrito. Y nos llevamos uno prestado en esta. O sea, en esa cajita pues está como con unas bolsas porque por donde nos bajamos en el metro cable no se pueden entrar perros. Entonces hablamos con el que maneja eso aquí. Y los digo como que sí, yo les voy a dar permiso para que se bajen hasta cierta estación. Pero de ahí para allá tenemos, pues no nos pueden ver. Entonces lo metimos como en esa bolsa y vamos a hacer como si fuera un paquete. Tiene que llegar al carro y no sé, inmediatamente para donde el veterinario. Tiene pulgas. Porque tiene pulgas y porque casi los dejaron por ahí tirados. En la calle. Es para que lo revisen y todo eso. Y Luca no está feliz. Luca, ¿estás feliz? No, no te importa. Ya me lo imagino poniendo snaps todo el día o puras historias en Instagram con el perrito mientras está en la casa. Vamos a ir contando ahorita cómo va la historia de nuestra fuga de perrito. Pero ¿será que hacemos un perrito? ¿Qué? Lo asustaba. Ay, perdón, tajada. ¿Sí le vamos a poner tajada? Se va a llamar tajada. Bueno, de madura. No, tajada. Bueno, tajada. Tajada. Patacón. Ay, pongamos la patacón. Ay, no. Está bien tajada. Sí lo ve bien. ¿Qué sé? O bien, no sé. Ya va, sentado. Apuestado. No sé. Pero pues respira. Ahorita le seguimos contando cómo va nuestra historia. Sí, dale. Hola. 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 Miren estos perritos tan lindos. Ay, tan lindos. ¿Quieres un paisa? ¿Also? Un paisa.